12 ciudades mexicanas se encuentran entre las 50 más violentas del mundo. Los Cabos, en Baja California Sur, se ubica en el primer lugar con 111 homicidios por cada 100 mil habitantes. Acapulco, Guerrero, con 107 por cada 100 mil, está en el tercer lugar de acuerdo con el estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal correspondiente a 2017. Tijuana, Tijuana está en el quinto sitio con 101 homicidios. Disculpe usted, La Paz, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tepic, Reynosa y Mazatlán también se encuentran en este mismo rank. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.